Las pruebas médicas efectuadas este lunes a Radamel Falcao indican que el delantero sufre una lesión en músculos de la cara posterior del muslo derecho. En dichas pruebas no se aprecia ningún tipo de rotura, por lo que el jugador podría estar de baja unos 20 días, aunque habrá que esperar para ver cuál es la evolución. Falcao se tuvo que retirar en el minuto 59 del encuentro de liga de este domingo ante Levante cuando esprintaba para encarar la meta rival. En una primera exploración, los servicios médicos observaron una posible lesión muscular, que las pruebas han terminado por confirmar finalmente.